Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz o poder de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz o poder de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, la voz o poder de las comunidades. La bolsa de comida para que la gente conforme se encuentre beneficiario a lo que se está haciendo con el gobierno nacional y el gobierno regional. Pensamos y le damos bien a lo que estamos creyendo que las cuestiones están caminando por buen camino. Tenemos algo que darle a la comunidad, que es el bienestar de nuestra comunidad. Eso es todo por esta parte del CLAC. Buenas tardes, soy Yarix Zapuerta, vocera del Consejo Comunasumo J1 y vocera de calle. Bueno, muy complacida con esto, lo del CLAC, que es el Comité Local de Abastecimiento y Producción, porque esta comunidad ha sido escogida para ser autónoma en lo que los recursos de abastecimiento y producción se refieren. Tuvimos una reunión con Humberto Silva, a través de la coordinadora de comunidad, Paula Verastegui. Nos informó también de que nosotros de 117 consejos comunales, uno fue uno elegido para formar lo que se llama el CLAC en esta comunidad. De esta manera vamos a garantizarle a los vecinos y a nosotros mismos, pues, lo que es la cesta básica de comida, de alimentos de primera necesidad, y también productos de limpieza y productos de higiene personal. Le da muy agradecido a este gobierno, al gobierno que nos dejó nuestro comandante Chávez, ahora liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro, y aquí en lo regional por nuestro gobernador Julio León Merez Díaz. Eso es todo y de verdad que muy agradecida por ello. Y como dijo mi compañero y camarada Rosalba Enrique, rodilla en tierra con esta revolución y este proceso. Gracias. Y estamos, otra cosa que, un momentico, otra cosa que estamos también, aquí queremos meter gente nuestra, y gente que de verdad, así no sea nuestra, pero que piensen diferente a nosotros, pero que quieran trabajar por la comunidad y por este proceso. Paula, cuéntanos, cuéntanos a cuántas familias vamos a beneficiar aquí en Sumuco. Bueno Julio, mira, es importante recargar, que es una parte ahí que lo informó Yari Bien, que a través del Ministerio de las Comunas nos fueron aprobados mil millones de bolívares, que en la actualidad son millardos, para lo que es que nosotros como Consejo Comunar, a través del Ministerio de las Comunas y Funda Comunal, conjuntamente con nuestro gobernador y el presidente Maduro, vamos a tener nuestros propios recursos para nosotros facilitarle a las 318 bolsas de comida, lo cual beneficiará a 242 familias. El Consejo Comunal va a tener una meta, la meta de nosotros es hacer las cosas bien, planificadas, coordinadas y accionar para que todo esto, lo que es la distribución de alimentos, nos salga a la perfección. De 123 Consejos Comunales del Casco de San Felipe, solo 40 Consejos Comunales por el Ministerio de las Comunas van a ser beneficiados en los próximos días. A nivel de organización y los miembros que ayudan a la distribución, explícanos quiénes son los que participan. Bueno, mira, aquí participa todo el mundo, nosotros ampliamos mucho el equipo, porque la revolución dice que no podemos excluir, tenemos que incluir, de tal manera que los que piensen políticamente diferente a nosotros, pero que no entorpezcan lo que es el proceso revolucionario, nosotros los incorporamos. Todo el mundo hicimos lo que fue un croquis de la comunidad, donde aproximadamente tenemos 17 voceros de calle. Esos 17 voceros, a su vez con su acta, firmado por cada uno de los beneficiarios, ellos van a hacer la distribución en casa. Hay voceros que les toca 17 casas, hay unos que les toca 11, hay otros que les toca 8, hay otros que les toca 20, así sucesivamente. También dentro de la estructura hay un miembro del Frente Francisco de Miranda, que es nuestro camarada naúma sedeño. Hay un miembro de la juventud, J.P. Sur, un integrante de INAJUDEI, que vive aquí en la comunidad. También está la incorporación de una mujer y toda la comunidad en pleno. También hicimos un grupo de personas, preferiblemente caballeros, si no están los caballeros completos, pues nosotras, las mujeres siempre vamos a la vanguardia. De que cuando llegue la distribución de productos, nosotros vamos al sitio, buscamos el vehículo, montamos, descargamos, y luego después hacemos la gran distribución casa por casa, sin excluir a nadie. ¿Cuál es el propósito de esto? Acabar con lo que son las colas y la guerra económica que nos están haciendo esos empresarios. Ayer escuchaba al presidente de la República donde él decía que solo el pueblo organiza al pueblo y solo el pueblo iba a ser para el pueblo. ¿Cuál es el llamado a todo este pueblo sanfelipeño, Julio? Que es algo de conciencia. Mira, si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. Eso es mentira. Nosotros debemos de cambiar y ponernos la mano en el corazón, nosotros mismos, porque a veces hay una gran contaminación dentro de todos los seres humanos, que cuando tú ves, ves que se ha llegado, pues casi todo el mundo, como dijo el presidente ayer, tenemos vecinos que están bachaqueando, amigos, camaradas, cuando tú ves que te están vendiendo un producto que cuesta 30 bolívares, te lo están vendiendo en 200, 300 bolívares y es tu vecino. Entonces, es un llamado a todos aquellos vecinos que se incorporen, no a bachaquear, se incorporen a la lucha con nosotros, a hacer la distribución de alimentos y los incorporemos y que en los próximos días, bueno, buscaremos un mecanismo por el INSEE, por el Poder Comunal, donde se dicten unos cursos para hacer jabón. Entonces, esos bachaqueros, nosotros podemos incorporarlos a ellos, a un empleo, un empleo directo e indirecto, que ellos se ganen su vida como deben ganarse. Así es, despertando conciencia ciudadana y participación. Bueno, vamos a buscar cada quien quede un mensaje. Cámara. Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy vocero de calle, elegido por el grupo que me corresponde. Y hicimos un censo donde tenemos conocimiento de quiénes son las personas que van a ser favorecidas con las bolsas de comida de la distribución casa por casa. Esa distribución casa por casa va a ayudarnos a que la comunidad tenga los productos de primera necesidad a la mano y a precios accesibles. Y esto es el norte de nuestro trabajo, el norte del trabajo que estamos realizando con nuestra comunidad. Y gracias a la revolución, estamos favoreciendo a nuestra comunidad. Muchas gracias, camarada. Pero yo les voy a decir algo. Esta es la noticia de lo que estamos haciendo aquí en la parroquia San Felipe Casco y exactamente en el estado de Yaracuy por medio de la organización de los vecinos en el CLAP. Pero yo necesito continuar con la noticia. Quiere decir que después cuando empiecen a llegar los alimentos y se empiecen a empaquetar y se empiecen a distribuir, nosotros de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez estaremos con ustedes en las calles casa por casa. Entonces, para continuar con la noticia y mejor dicho, demostrar que la revolución por medio de los CLAP es la fórmula para combatir esta guerra económica que los bachaqueros y los empresarios que no quieren a la patria nos quieren eliminar. Pero nosotros estamos buscando la solución. El pueblo, como dijo Paula, el pueblo salva al pueblo. Entonces, Chávez vive. La patria sigue. Lo hay en tierra. La patria continúa. Lo hay en tierra. Chávez vive. La patria sigue. Radio TV Digital. Mágica. La voz, poder de las comunidades. En nombre del sistema matriz del Valle. Radio TV Digital. Mágica. La voz, poder de las comunidades. Mágica. Mágica. Gracias por ver el video.